¿Qué es el vertedero de la Val d'Anjohan? Estamos en el vertedero de la Val d'Anjohan, que está situado dentro del Parque Natural del Garraf. Este vertedero recibió residuos desde el año 1974 hasta el 2006. Recibió los residuos correspondientes al área metropolitana de Barcelona, que tiene una población de aproximadamente 3 millones de habitantes y contiene un total de 26,5 millones de toneladas. El vertedero dejó de recibir residuos en el año 2006. Se empezó su clausura en el año 2001 en una de las fases. Del proyecto total, que está dividido en cuatro fases, se han completado las fases 1-2 y una parte de la fase 3. En total hay un 30% de la superficie totalmente clausurada. El 60% restante está cerrado, pero no clausurado. Es un valle, dentro de los términos municipales, de Gabá y de Vegas. Aunque no le parezca, esto es vertedero. El aspecto es de una zona arbórea, forestal, gracias a que se restauró. Se restauró gracias a la aportación de fondos, de los compañeros noruegos y de administraciones que colaboraron para recuperar una zona que había sufrido en el tránsito de camiones y en la sustracción de una zona forestal. Esta restauración consistió en el sellado completo de las basuras, en la colocación de zonas de desgasificación y en la reforestación, como se puede comprobar. Gracias por ver el video.